muy buenas a todos hoy vamos a jugar un nuevo juego de android o como veremos es un poquillo de miedo el título en principio está en turco así que no os puedo decir exactamente cómo es hacer tu cero la traducción lo dudo bastante pero en principio ya de ser vamos a ver ahí despertamos vamos estamos en la sala vacía ahí despierta no se encuentra nada por el momento no lo podemos manejar como podemos estar en ruso no traduce muy bien traduce lo que quiere y nada vamos a ver, comémonos, es que se vea muy allá sale con chispas y vamos a ver, come to the window vale, por lo menos eso lo pusieron en inglés es algo importante vale no se vea una mierda la ventana es esa de ahí pues ahora vamos a ver vale ahora nos ha dejado venirnos hasta aquí antes no nos dejaba y vamos a ver aquí tenemos una mano para seleccionar esto no lo tenemos vale 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 podemos estar aquí, tenemos la linterna aquí no la movemos pero en principio no se ve nada vamos a irnos por aquí vamos a abrir se ha abierto la puerta ahí estamos, bien parece que estamos en un museo o algo así vamos a ver vamos a ver ahí hay otra puerta más un poco pequeña parece vamos allá vale, es decir que la puerta está cerrada y el poco este habría que poder cogerlo todo que nos dejen nada, vemos ahí otra ventanita ahí tenemos al toro vamos a ver vamos a ver ahí tenemos unas escaleras interruptor vale parece que son los pisos que hay tenemos hasta 10 pisos vamos a ver igual la puerta está cerrada ya directamente correcto y ya no podemos subir vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí la ventanita esta acércate vale no puedo hacer nada no vemos absolutamente nada ahí me parece ver a alguien pero ha desaparecido pues nada seguimos ahí está es el fantasma vale pues nada vamos a ver aquí a ver si nos deja esto vale ahí abrimos la puerta vamos por la dirección en la que estábamos y vamos a pisgonear por aquí un poco más que debe haber algo más que hemos pasado por alto ¿no? vamos a ver nota de que está en no sé qué vale unos cuadros pero no creo que haya nada más por aquí vamos a ir por ahí para el tal estas abiertas nada vamos a ver vamos a irnos por aquí vamos a ver el mueblecito este está mal abierto a ver si encuentra algo vale una llave muy importante bien vamos a ver vamos a ver qué más tenemos por aquí y la ventana creo que no se puede abrir como vimos antes simplemente ahí cogimos la ventana y vamos a ver qué es esto de aquí vamos a ver vale es una planta pues nada nos piramos ahora tenemos una llave supongo que la llave abrirá algo debería uff cada vez miro menos vale ahí tenemos eso el terreno se debe estar quedando así piras porque esto el hombre nada como no está fallando aquí era la puerta no veo nada ahí está espera que te va ahí el doris lo que es otra vez vale nada vamos a irnos por aquí y yo como dije no veo nada supuestamente había que ir a algún interruptor a algún lado para poder coger algo a ver si cogiera esto que tardó este hay algo útil necesitamos luz esto no alumbra o sea muerto vale go vale aquí vemos lo que tenemos como vemos tenemos la lámpara charge aquí 5894 parece que si le damos aquí al botón la recargamos vale pero tampoco es que haya mejorado una gran cosa pero bueno vamos a ver ya se mira algo vamos a ver si ahora podemos ya abrir la puerta de arriba de las escaleras que antes no podíamos pues ahora ya pues no igual tenía que haberlo usado abajo vamos a abrirlo para abajo otra vez vamos a dar vueltas y no nos movemos del sitio no miro nada vale la puerta está así ahí perfecto vamos a ir por aquí vale pues pues trae esto muy bonito todo vamos a ir por aquí vamos a ver esto usar usar ho ho toris lo que entonces para que es la llave si está todo cerrado igual ha quedado alguna puerta por ahí que no que no he visto aquí no hay ninguna puerta y la interna empieza a fallar otra vez vale jodido vamos a tener que coger esto cargar venga cárgamelo otra vez es una putada que se debe estar aquí a darle media hora para cargar más rápido mejor eso es venga 1% de batería que bien si la queremos cargar al 100% podremos tirarnos aquí la vida y más nada regresamos ahora sí que se ve menos mal pero bueno vamos a ver la batería le va a volar ábrete y no vamos otra vez la misma habitación nada habría que saber para qué es la llave lo he dicho aquí vamos a ver si alguna otra puerta en principio no se ve nada si hay para subir las escaleras ah mira aquí hay una escondida zoris locket vamos a ver si ahora ya la llave hace algo pues no la llave no hace absolutamente nada con lo cual seguimos en las mismas no avanzamos no avanzamos nada vamos a ver qué tenemos por aquí esto es lo de los pisos que vimos antes mira yo lo voy dejando aquí ya me rayé demasiado y no voy a averiguar cómo cojones salir de aquí bueno vamos a ver aquí tenemos un radiador tal ahí no se abre y eso habría que averiguar cómo salir de aquí ahora si nos salimos de aquí al principio estamos jodidos pero bueno es lo que hay ahí se queda nos vemos chavales